que lo que me entes en todos bienvenidos a otro nuevo vídeo por aquí por mi canal recuerden que regalamos 5 millones para la última persona en comentar mi gente así que lo voy a estar seleccionando al final de este vídeo también recuerden que si quieren comprar oro escriban más que el interno y sigan con mi página de facebook mente ama el flow aquí a ver que lo que después de la actualización mi gente del juego ustedes saben que le dije que salió una nueva actualización del juego miren para acá yo esta ficha o sea me salió un 5 ahora mi gente pero yo tire 14 veces y no me hubiese salido un 5 por eso tengo esa ficha adentro tiré la partida entera entre entre mi gente y nunca me salió el 5 así que vamos a ver qué es lo que a ver a ver cómo podemos salvar esta partida esto es un big win 2 jugadores 10 millones bueno que empezaron los cinco salí recuerden que es una de ventaja cuando estamos jugando y la primera ficha de entramos eso es una de ventaja mente ahora que empezaron a matarme ya tengo la vez de ventaja completa vigente por completo aquí así que vamos al flow aquí a ver qué podemos hacer ahora normalito porque una de ventaja porque estamos jugando cuatro fichas contra 3 vamos a ver cómo salimos de toda maya pero otra cosa buena que yo entre la ficha mía porque el juego me obligó porque nunca me salió 5 pero él entró mi gente porque él quiso eso es yo mirando aquí ahora yo sé que el nivel de él jugando no es muy bueno porque esa ficha solamente se entra a la primera si es algo obligatorio así que vamos al flow que a ver qué es lo que doble 3 aquí ahora yo voy a abrir ya yo sé más o menos el nivel de él vamos allá mira acá mi gente yo le entrego esa ficha que yo la tengo ahí porque yo estoy pensando algo yo sé cómo le digo más sobre el nivel que él tiene mira que me entregó esa ficha que no debí entregarme la y marcó con ajo miento por eso que tú no puedes cometer un solo error ni siquiera un solo error con alguien por ejemplo que tenga el nivel mío o más o menos así pero es guay entregó esa ficha uno ya y me inmediatamente mi gente pierde la partida porque ya yo no voy a dar ningún chance miren yo me voy con esta y voy a dar cuatro puntos por allá yo aseguré con solamente cometer un error mi gente es un jugador así de alto calibre se puede decir ya no hay forma no hay forma mi gente viene aquí le salió doble 6 normal tiene que ser que parche le dé una suerte a la mira me mató aquí como quiera como quiera mi gente aquí miren tiene una ficha que está muerta ya que yo voy a bloquearse la por en alta miren estaría el 53 normalito mire le di para abajo ya de que cometió el primer error mi gente ya no hay forma demasiado difícil que me gane ahí ya vamos allá miren yo me posiciono allá yo no tengo ni siquiera que bloquearlo mi gente yo nada más tengo que pasar y caer seguro miren va que aquí si yo quiero ahí lo bloqueo nada más me paso delante y espero para bloquearlo no yo lo que quiero es caer seguro 53 mire cada vez que salga el jugador en la drema miren me le pongo a 5 y a 4 ahí normal doble 1 ahí está el 5 y 4 miente yo pudiera matar correr y después bloquear no yo voy a avanzar más para adelante para bloquear lo más lejos que pueda mi gente lo más lejos que pueda ya me doy 20 con esa y doy 5 con esta otra mire me aleje 21 vaquen hay 51 ya me posicione para esperar y bloquear me posicione mi gente me espera y bloquear a esta no le salen los 5 yo voy a avanzar con esta mire mientras más lejos hago el bloqueo mejor para mí porque ya él se va a atrapar ahí mismo vamos allá entre uno voy a avanzar aquí atrás el 5 no le sale como mismo me lo hizo a mí al principio mi gente que no me quería salir el 5 así lo tienen a él ahora no le quiere salir el 5 4 3 para nosotros no puedo pasar para adelante no puedo pasar me di que para ante mi gente no va a quedar ahí y me voy a poner ahí para poder bloquear si sale y si queda cerca lo mato también vamos a ver 5 4 está buscamos el 5 ahora 3 1 no vamos a ver si sale el 5 ahí está el flow ahí está el flow damos 20 puntos por ahí y aprovecho que tiene dos fichas dentro mi gente me yo le puedo entregar ponérsela si yo pudiera bloquear atrás pero me quedo así 5 1 53 para nosotros menos de ventaja que cuando tú juegas con una ficha adentro miren mi gente son son 20 millones que se gana aquí miren 5 3 me yo puedo relajar con esta ficha si él tiene gemela va a utilizar mire yo me voy a poner ahí miren ahí que no es esta no es la jugada correcta porque me puede matar si le sale un doble 6 o algún doble miren 2 1 le salió 5 4 se la voy a dejar como quiera ahí mi gente y esa no es la jugada correcta recuerden miren le salió doble 3 con un 11 me mata pero si sale 6 5 no me va a matar porque tiene una ficha adentro miren la desventaja que tú jugar y corre vamos a cambiar aquí para ir entrando ya ahí está el flow y quedamos a 2 recuerda que vamos a entregar 5 millones a la última persona en comentar en este vídeo así que ustedes saben qué es lo que tiene que mantenerse comentando constantemente ay 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 estamos a domicilita el 2 dorado boom es mentira ahora sí me entendamos entregarles 5 millones a la última persona en comentar aquí que es nada más y nada menos a mostrar aquí normal nuestro canal vamos a buscar nuestro último vídeo que fue éste a pausarlo y vamos a ver mi gente quien fue la última persona en comentar aquí que fue nada más y nada menos que se acaba de ganar 5 millones quien tan 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 ahí está mi gente la última persona en comentar fue nada más y nada menos que stephan y escobar dice me encanta tu vídeo me han ayudado mucho en partes vamos a escribirse lo aquí acabas de ganar 5 millones es mentira así que solamente tienen que suscribirse al canal y seguirme en mi página de facebook recuerden que la última persona en comentar se llega a ganar a 5 millones y si deseas comprar oro solamente escríbeme y te vendo la cantidad que desees para que aquí sigan en mi facebook mi gente mírenlo aquí miren este es mi página de facebook síganme donde hacemos transmisiones todos los días y ya ustedes saben que lo que estamos activos y bendiciones